Amigos, Motagua logró lo impensado en un partido que, ¿cómo se le complicó amigos? ¿Cómo se le complicó un expulsado en la primera parte y aún así pudieron sacar el resultado y mantener la ventaja de dos goles ante un águila muy pobre, ante un rendimiento muy pero muy pobre del conjunto del águila que bueno no le ajustó, estaba en casa, tenía la ventaja de un jugador de más, había metido un gol tempranero y aún así amigos, aún así el ciclón azul con toda esa desventaja le sacó una diferencia abismal en cuanto a lo físico y esa es la gran diferencia entre lo que está pasando en el fútbol salvadoreño y en el fútbol hondureño que si bien dos países que atraviesan momentos difíciles pero el fútbol salvadoreño está cada vez más hundido y bueno pero el fútbol salvadoreño está cada vez peor y bueno señores en este caso Motagua logró ese empate 2 a 2 con goles de Agustín Osmendi también de Carlos Zapatía Mejía que fue sin duda alguna el MVP del partido, el jugador más peligroso que tuvo el ciclón azul y bueno en este duelo amigos se creía que Motagua no iba a poder, se creía que Motagua no iba a poder lograr la clasificación por esa expulsión de Luis Vega que fue tonta, fue muy pero muy tonta pero al final estos dos goles, esta eficacia del ciclón azul terminó pasándole factura al águila que no supo aprovechar en ningún momento la desventaja que tenía el ciclón azul, en ese sentido amigos lograron la clasificación a la Conca Champions donde ya están los mejores equipos de la región de México, Estados Unidos y los centroamericanos también los del Caribe y bueno se viene una edición muy interesante porque ahora Motagua amigos puede enfrentarse a los mejores equipos de la CONCACAF por así decirlo y en ese sentido Diego Vázquez amigos brindó sus declaraciones y le restregó a todos los equipos hondureños quien es el único club del país que va a representarlos en torneo internacional este próximo año, esto dijo Diego Vázquez amigos después de lograr la clasificación estoy muy contento por haber logrado el objetivo de estar entre los seis primeros de Centroamérica que no es algo sencillo, habían dos objetivos, uno era seguir con vida en el torneo y el otro era clasificar a Conca Champions, logramos uno de los dos, estoy muy contento en ese aspecto, vamos a seguir trabajando para lo que se viene, somos el único equipo hondureño, era algo muy importante porque vamos a jugar con los de México y Estados Unidos, no es un tema menor, tendremos uno o varios partidos importantes para el club que saldrán de este torneo de Conca Champions, dijo Diego Vázquez amigos después de haber logrado esta hazaña de poder empatar ante el Águila con un jugador menos desde el primer tiempo, desde el minuto 36 donde Luis Vega terminó siendo expulsado por doble a María, totalmente estúpida la acción de Luis Vega, el no tener cordura en ese tipo de momentos sabiendo que ya estaba amonestado, pero bueno al final eso no le pasó factura al ciclón azul porque aún así con 10 pudo sacar el resultado y aprovechar todo todos los espacios que dejó el Águila. Así que amigos, Motagua, el único equipo que está sacando la cara a nivel internacional por Honduras. Ahora, la pregunta es, ¿podrá sobresalir en lo que es la Champions Cup? ¿Qué opinan ustedes? ¿Creen que podrá Motagua tener buenas actuaciones en este torneo más importante y más difícil todavía? ¿Qué opinan?